Hola mis amigos, pues en este video les voy a enseñar como es que se cambia la bateria de este coche Es un Chrysler 200 2012, le vamos a cambiar lo que es la bateria porque se esta dañando Entonces para quitarla necesitamos quitar a fuerzas lo que es esa llanta Y tenemos que usar el gato, pues quitar la llanta y tenemos que estar trabajando en el carro Quitando todo eso, procuran hacerla en un lugar que no este de bajada Entonces por eso mismo sale, entonces dejen quitar la llanta y ahorita le seguimos para darle mas instrucciones Ok mis amigos, entonces aquí lo que tienen que hacer ustedes también va a ser desconectar estos Las terminales de corriente y la de tierra, la que tenemos arriba donde esta lo que viene siendo Este es nuestro carro, esa es la que vamos a desconectar para poder trabajar bien Y este no vaya a haber un corto sale Van a ocupar unas llaves, voy a checar que llaves son Van a necesitar A ver, esta es una llave 15, son 15 para las dos Entonces esta estamos apretada Ahí esta Estamos apretada esta pero Si sale, hasta me pega aquí en mi mano Pero ni modos, no le hace Entonces este, esta es la que vamos a tener que quitar Y estas dos salen, entonces dejen quitarlas y ahorita le seguimos Ok mis amigos, entonces ya está lo que es la batería aquí puesta Ahora lo que voy a hacer, va a ser meterla Para quitarla, pues muy fácil Quitan la salpicadera, ya no pude grabar porque Ya es demasiado tarde Entonces este, nomás quitan la salpicadera Y ponen lo que viene siendo este, las terminales Son dados 10 estos, el de para allá también Quitan primero este Sacan un poco la batería Ponen la otra terminal Y sacan lo que viene siendo este El otro por igual, sale Entonces este, también el otro de para allá es dado 10 Y acá lleva una abrazadera Que viene siendo este Esta Esa también la lleva ahí Entonces este, vamos a Vamos a ponerlas Y ahorita les sigo Y ahorita les sigo